¡Volvemos y estamos con el espacio de Iberali a su titular! Le agradecemos la presencia casi en la pre-Navidad. Marcelo Capelo, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Eduardo. Muy bien. Bueno, la pregunta no es del millón, es una pregunta que se multiplica por millón. ¿Por qué sube el dólar? Estaba tan tranquilo. Estaba tan tranquilo, efectivamente. Bueno, lo que ocurre, hace pocos días vencían Levax, un título que emite el Banco Central. Vencían 422 mil millones de pesos y pudo renovar 300 mil millones. Quiere decir que quedaron 122 mil millones de pesos que no fueron a Levax y quedaron ahí dando vueltas. Y una parte de eso fue a comprar dólar. A fin de año, algunas empresas también se cubren para pasar enero, febrero, que suele ser un periodo donde en Argentina la cosecha recién se empieza a vender en abril, mayo. Entonces, hubo coberturas por ese lado, con esos pesos sobrantes que había. También hubo alguna cuestión con la tasa de la levaca a largo plazo y eso redundó en esta suba. Estaba hace un rato a 8,20, 8,25 el dólar. Perdón, 18,20, 18,25. Que si lo vemos desde el principio del año, no es una suba tan importante, porque hasta antes de la suba había subido menos del 10% el dólar contra 21% de la inflación. Ahora se va acercando el dólar a la inflación. Y las tasas de la Levax cercanas al 30%. Inclusive las tasas de plazo fijo están por encima de esa cifra. Así es. El dólar había sido este año la peor inversión. Ahora se acerca un poco al resto. Todavía no pasa a ser la mejor inversión de este año, ni por cerca. Pero termina un poco más cerca de lo normal, que es lo que se esperaba hace algunos meses para el final del año. La previsión es que el dólar quede en 8,20, 8,25. La misma equivocación que la mía. 18,20. 18,20 o 18,20. Fui por el mismo tren. Sí. 18,20, 18,25 o baja un poquito. Yo creo que al Banco Central no le viene mal que haya subido un poco. En realidad la economía, por el lado de la competitividad. Pero el Banco Central también debe estar preocupado si sigue subiendo. Con lo cual creo que en algún momento puede intervenir el Banco Central. Eso nunca lo sabemos. Muchas veces los números redondos, 18,50, ayudan a prever cuándo el Banco Central puede intervenir. Si estabilidad o crecimiento, no retracción. Entonces yo no creo que vaya a subir mucho más, porque el Banco Central intervendría. Si después se calma y baja, bueno, eso es difícil de saberlo. Pero me parece que este valor, para terminar el año, es mucho más realista que el que tenía hace unas semanas atrás. Y a su vez, hacia el año que viene, las previsiones eran de que el dólar no subiera demasiado, sino que fuera más o menos la par de la inflación. Marcelo, vos sos un hombre que hace muchos años está en el general, sos un especialista en la materia, sos un gran analista. ¿Por qué el argentino se ocupa tanto del dólar? Sobre todo las clases medias, porque trascienden. No es la LEVAC, no es el fondo de inversión. Eso se queda en el empresario, en la gente que está más en la inversión. Pero vos hablas con un ama de casa de clase media y sabe cuánto vale el dólar, y sabe que hay que comprar dólar, guardarlo, venderlo. Por la historia de Argentina. Argentina es el país con más volatilidad del dólar, digamos, del tipo de cambio del mundo en los últimos 50 años. Volatilidad, subas, bajas. Entonces la gente lo tiene acá en la cabeza de que el dólar a veces está quieto, pero después se recupera, y que a largo plazo suele ser buena inversión. Eso está en la cabeza de los argentinos. Ahora, ojo, eso tampoco quiere decir que si hay buena inversión permanentemente. En la década del 90 hubo que perder 10 años para que salte el dólar. Sí, claro. Ahora el dólar estaba en la convertibilidad. Ahora estaba en una situación parecida, tranquilo, porque hay mucha afluencia de dólares. Subió ahora. Ahora, yo no esperaría que el año que viene, más allá de esta suba de estos días, de que el dólar vaya a ser la mejor inversión del año que viene. A priori no lo espero, y no es lo que espera el mercado. Obviamente que si pasa algo a nivel internacional, alguna crisis internacional, va a saltar el dólar. Pero la mayor probabilidad es que esté relativamente tranquilo, o sea, que vaya más o menos como la inflación el año que viene. Y siempre es en diciembre donde se da la suba, ¿no? Sí, diciembre, enero, porque es la época de mayor escasez de divisa en Argentina, suele ser el verano, enero, febrero, marzo, hasta la nueva cosecha. Por eso muchas veces salta en enero, por ese motivo. Sí, está bien. ¿Qué opinión tenés del paquete legislativo que envió el presidente, el paquete de leyes que envió el presidente Macri al Congreso? Algunas fueron aprobadas, otras tienen media sanción. La más polémica de todas, dejando de lado los disturbios, pero polémica por el contenido de la norma, es la reforma previsional, sin duda. Y está en juego lo previsional, ya aprobado, la reforma tributaria en tratamiento. Con el apoyo de los gobernadores. Sí, va a salir, porque le han introducido algunas reformas también para que salga. El presupuesto del 18, y lo que se llama responsabilidad fiscal, que es una serie de compromisos del gobierno nacional y de los provinciales respecto al gasto público, los impuestos, la deuda, etc. La verdad que es un paquetazo de leyes, que son avances en forma gradual hacia soluciones a largo plazo, no hay shock, básicamente. En el tema jubilados, supimos hablar con vos, yo creo que las jubilaciones le van a ganar a la inflación el año que viene, a pesar de la reforma. Y yo te preguntaría, ¿cuántos más le van a ganar a la inflación el año que viene? No sé cuántos más. Los salarios creo que le van a ganar dos puntos a la inflación el año que viene. Las jubilaciones posiblemente le ganen más de dos puntos a la inflación, aún con la reforma. Todo está confluyendo a que los ingresos vayan más o menos como la inflación, porque es parte de este ajuste gradual del sector público, y en el cual el gasto en jubilaciones, que es el 40% del gasto total, con la fórmula vieja, que fue una fórmula que ya la habíamos criticado en el Giral hace unos años, porque generaba un aumento de las jubilaciones relativamente importante en los años buenos de la economía, y un aumento muy magro en los años malos, pero que no solucionaba el problema de los juicios. Es decir, las jubilaciones desde arriba de la mínima estaban mal calculadas, porque no se había ajustado por inflación durante el 2001 o el 2005. Entonces, el gobierno generaba juicios, pero el ajuste anual era relativamente bueno. Una solución que no evitaba los juicios. Yo creo que en lo que habría que concentrarse, especialmente en lo previsional, que algo de eso se ha hecho ahora, es mejorar la situación de los que cobran la mínima y que tienen los 30 años de aporte, que ahora le han dado un bono para marzo. 750 pesos. Y el ajuste del 82% móvil. Correcto. Creo que ahí se podría hacer algo más, porque son los que menos cobran y que tienen los aportes hechos. Correcto. El resto que cobra la mínima que no hizo aporte, es gente que de última está agradecida porque tiene una jubilación sin haber aportado. El resto que gana por arriba de la mínima, muchos de ellos les vino la reparación histórica, o sea que ya han tenido una mejora en las pensiones. Me parece que ahí ese bono, que debería ser mayor, se debería repetir todos los años para esa gente que realmente es la más postergada, la más vulnerable, y que es la que aportó. ¿Se acuerdan? O sea que evidentemente se ganó la jubilación trabajando en el mercado laboral.